Nos encontramos aquí en esta mañana del viernes en el centro de San Miguel y vemos las paradas de colectivos abarrotadas realmente por el paro sorpresivo de los ferroviarios. ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un paro sorpresivo de trenes. Y parece que sí. Yo no viajo todos los días, pero pobre la gente dice que sí tiene que cumplir horario y el que se joroba es el trabajador. Yo voy a ver una enferma nada más, que es muy importante, ¿no? Pero bueno. Dicen que no le pagaron todavía el medio aguinaldo a los trabajadores ferroviarios. No tengo idea. Yo soy jubilada con la mínima y con eso te digo todo. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal señora? ¿Qué lío con todo esto? Sí, es un lío. Es un lío total. Dicen que no le pagaron el medio aguinaldo a los ferroviarios por eso. Yo hoy a la mañana me enteré recién. No tengo idea. Pero es un trastorno, ¿no? Obvio. Para todos. ¿Qué tal señor? ¿Qué le parece este paro ferroviario? Es una vergüenza. Porque mirá, ahora tenemos que ir en colectivo. Un descontrol. ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿A dónde viaja usted? Yo a esta constitución, vos. Un viaje terrible. Sí, un viaje terrible. Así que ahora gastar más plata, más horas. ¿Qué tal señor? Un problema, ¿no? Todo esto. Sí, mucho problema. Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Usted ya lo ha vivido en otros años todo esto? Sí, ya. Varias. Está bastante curtido. Sí, normalmente el tren no tomo. Tomo este colectivo siempre, pero hoy... Sí, hoy terrible. Hoy, un desastre. Ni sé qué reclaman lo de los trenes. Los ferroviarios no han cobrado todavía el medio aguinaldo. Y quieren apertura de paritarias porque los sueldos son bajísimos. Están en su derecho. Claro. Está difícil todo esto. Sí, está difícil para todos. Claro. Para todos. Bueno, pero esto es siempre lo mismo. Siempre pagamos las consecuencias, le pagamos lo que viaja. Muchas gracias. Muy bien. Un problema todo esto, señor, ¿no? Pues, ya lo vio. Ya llevo como dos horas acá esperando y... Dejastre. ¿Lo sorprendió este paro? Sí. La verdad que sí. ¿Usted toma el tren siempre? Sí, siempre lo tomo. ¿En dónde? Y acá en San Miguel. Sí. Siempre lo tomo y no me esperaba todo esto, pero bueno. Bueno, que se va. Hay que ir, hay que ir. Hay que llegar. Muchísimas gracias. No, de nada, por favor. Muy bien, señores. Aquí hemos tratado de entrevistar a los vecinos que lamentablemente han hecho largas filas de alrededor de 100 a 150 metros en la madrugada de hoy. Los colectivos no dan abasto. Es impresionante la cantidad de gente que se ha golpeado en las paradas. Y este paro sorpresivo de ferroviarios por la falta del cobro del medio aguinaldo y también por el pedido de reapertura de paritarias para tratar de actualizar los salarios ha movido esta medida de un paro desde las 4 hasta las 9 de la mañana. Pero si la cosa no se soluciona, el paro sería por tiempo indeterminado.